Vamos allá Boricua, vamos allá Nueva York, vamos allá los latinos, Lulitoons, Grammics Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte, me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte, me vuelve loco bailando el dembow De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y tú, los dos vamos a marchar pa'lante Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa tena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Báilete tú Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el limbo, 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 limbo Me vuelve loco bailando el limbo Bailando el limbo, limbo, limbo Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 limbo, limbo